Patrocinado por Hotel y Spa, Casa Cantarranas Hola que tal amigos de En Tiempo Comunicaciones, yo soy Belén Gaona y esto es el resumen deportivo Estos son los resultados de la jornada número 12 del torneo Apertura 2017 Monarcas vence por 3 tantos al Club Tijuana, mientras que Atlas vence por 2 goles ante Veracruz quedando 2 a 0 Lobos Boab pierde por 0 goles ante León, marcador final 0 a 3 goles El Querétaro empata con el Monterrey a 2 tantos, mientras que los Tigres vencen al Guadalajara quedando 1 a 0 El Pachuca queda empatado a 0 goles con el Necaxa El Toluca vence al América por un gol marcador final 2 a 1 tantos Los Pumas de la UNAM pierden, sufren la derrota ante el Cruz Azul quedando 1 a 4 Y Santos queda en empate por 0 goles ante Puebla El mexicano Sergio Pérez consiguió un séptimo puesto en el Gran Premio de Japón Con lo que sigue afianzando en el séptimo sitio general de la tabla de pilotos Fue una carrera en la que no tuvo mucha margen de maniobra Tras una cuidada detención en pits Administró bien su ventaja con los coches de atrás Y teniendo a Esteban Ocon, su compañero de equipo justo detrás Por lo que hubo más mesura en esta ocasión A diferencia de carreras anteriores donde la tensión en pista entre ambos pilotos Llegó en varias ocasiones al límite Ahora Pérez priorizó el trabajo de equipo Pidió por la radio que Ocon acelerara su ritmo antes que buscara atacarlo Así el francés acabó justo por delante de él Dando buenos dividendos a Force India para el cuarto sitio de conductores Telvin Smith y Barry Church devolvieron para anotación un par de intercepciones En el coreback Ben Rollitzberger en el triunfo de Jaguares de Jacksonville 31-9 ante acereros de Pittsburgh en el Hainesville En la quinta semana de acción de la temporada 2017 de la Liga Nacional de Fútbol Americano Jacksonville derrotó a los acereros por primera vez en una década Al confiar en la mejor defensiva de la NFL Que interceptó a Roeth Liesberger un total de cinco veces y lo capturó en dos ocasiones El novato Leonard Fournette corrió para 181 yardas y dos touchdowns para Jaguares Que está con marca por encima de 500 tras cinco partidos por primera vez desde 2010 Y ya han igualado su total de triunfos de 2016 Sin mayor problema, la selección de Japón derrotó 6-1 a su similar de Honduras En partido correspondiente a la fecha 1 del grupo E de la Copa del Mundo Sub-17 India 2017 Disputado en el estadio Indira Gandhi Athletic Los goles de la diferencia fueron obra de Keito Nakamura a los 22-30-43 De Takefusa Kubo al 45, Taisei Miyashiro al 51 y de Toichi Suzuki al 90 Patrick Palacios marcó para los catrachos Con este resultado el representativo asiático llegó a tres unidades para ocupar el segundo sitio de dicho sector En tanto que los centroamericanos se quedaron sin puntos El británico Lewis Hamilton obtuvo su cuarta victoria en el Gran Premio de Japón Que le sirve para escaparse en el liderato del Mundial de Fórmula 1 y se enfila a su cuarto título Un fin de semana sin sobresaltos tuvo el piloto de Mercedes Quien tras dominar la clasificación el sábado para salir primero hoy en Suzuka Tuvo el control durante toda la carrera Esto pese a tener al holandés y combativo Max Bertstappen detrás suyo A pesar de meter presión constante Max se las vio difícil para intentar el rebase Solo en la última vuelta estuvo en posición de pelear por la victoria Pero Hamilton no aflojó para obtener finalmente la bandera cuadros De igual manera recuerda entrar a nuestro portal en internet www.entiempocomunicaciones.com Hasta luego